De la pequeña fiesta que comenzó hace ocho años en el Orquidorama de Jardín Botánico, solo quedan imágenes que testifican la transformación y el crecimiento que ha tenido la fiesta del libro y la cultura. El encuentro donde converge la literatura, el arte y los libros expandió este año sus actividades de promoción a la lectura con la construcción de un muro de ladrillos de acetato donde los ciudadanos plasman sus historias, sus miedos y sus fronteras. Sí nos invita a romperlas porque yo pienso que la persona que lee se destruye mucho y rompe fronteras. Sí, uno tiene muchos estigmas acerca de eso, si uno acerca de sus medios uno puede conocer, saber más acerca de las cosas. Fanny y Santiago acogieron al llamado y decidieron plasmar sus ideas participando de la construcción colectiva del muro, el cual está ubicado en la plazoleta central de La Alpujarra, donde el jueves 11 de septiembre se realizará el acto de inauguración de la octava versión de la fiesta del libro y la cultura. Para aquellos que no puedan asistir podrán ver la inauguración gracias a la transmisión de Telemedellín a partir de las seis de la tarde.